Moving llega a Alicante. Conoce una nueva manera de moverte por la ciudad con el alquiler de motos eléctricas. Descárgate la aplicación con el móvil, reserva los minutos que quieras y muévete libremente a donde quieras. Cuando hayas llegado a tu destino, entra de nuevo en el app y pulsa Fin del servicio. Automáticamente el servicio se cargará en tu tarjeta de crédito. Así de sencillo. Déjate de complicaciones y hazte de la familia Moving entrando en www.moving.com. Muévete con Moving.